Entregas de cajas navideñas en La Vegas, ocurren disturbios. Después que ustedes observaron las imágenes, podemos observar donde las personas le tumbaron con toda esta ancleta y los calizos regados en el suelo, como la gente, desesperada por las cajas, fueron repujadas e inclusive están descalzas buscando una caja navideña. ¿Qué le pareció a usted esta entrega de cajas, doña, para que no diga? Ay, a mí no me dieron nada. ¿Qué le pareció esta entrega de cajas a usted, doña? ¿Qué le pareció? Ay, no, esto es un desastre. ¿Qué le pareció a usted, doña? Ay, esta es la tradería aquí de todo. ¿Qué le pareció a la delincuencia de aquí? ¿Qué le pareció a la delincuencia? Esta es la delincuencia. Estas tienen que hacer fila para darle esa cajita a uno. De las cinco de la mañana estoy yo aquí y mira cómo estoy llevando ese empujón y de todo. Ay, Dios mío. ¿Cómo es que está malo eso? Porque una mujer por un tiempo es caja. Porque es para nosotros, para nosotros comer, que nos lo mandan, no es para ellos. Así. ¿De qué hora todo está aquí? Yo de las cinco de la mañana no he podido conseguir nada. Nada me ha podido conseguir. ¿Y usted qué dice? ¿Qué dice? Que llegué a las cinco de la mañana y dejé mi marido enfermo allá. Y vea cómo tengo mi mano, vea, vea. Está hinchado. ¿Eh? ¿Me empujaron? No. Bueno, nos sentimos muy contentos porque la gente está feliz de recibir su caja navideña a nombre de nuestro señor presidente, licenciado Danilo Medina, vamos, estamos haciendo entrega de 1500 cajas navideñas en el día de hoy. Lorenza, se ha armado un tumulto como en otros años, ¿qué ha pasado con él? No, no, está normal. No, 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 está. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué ha pasado con él? No, 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 no. doña y a otros más se le han entregado y los mismos guardias la sacan a esta señora y otros más vean este otra que supuestamente vino y ya que no me llamo la están sacando por eso y veamos que usted se va tranquilo déjalo que se la coman ella y su caja bueno y después de un largo trabajo que hemos hecho aquí vinimos para ver qué trae la caja navideña del gobierno por aquí estamos observando que tiene aceite que tiene dulces también el ponche la harina el romo la habichuela una funda de una funda de arroz como de 1 a 3 o 4 o 5 libras los coditos las pica picas que no se quedan le chincanesio guandules salsa la pica pica que nunca se queda oliver y estamos observando que trae también la azúcar bueno al parecer y el ponche aquí tenemos todo varias libras de arroz te costó mucho trabajo a ti tú a mí me quitaron los calizos a la muchacha se le fueron hasta los calizos y anda ella descansa y 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